Ay yo, ay yo, ay yo, Alcázar Sound, puto llano tío, no doubt, no doubt Presta atención, comando Alcázar, fíchalo, lapolla.com, guión Supa fluyéndolo al oro listón, que a estas alturas Nikon Maderos o lecheras, frena ya subidón, daré la razón, solo a quien lo baila Fuida conexión, costa a costa, dono style, ¿saben que el que dio esto no es pa' bailar? Nervioso se ha pedido, intenta disimular, va, Alcázar, zombie boy, fiestón seguro Ya todo un clásico, moviendo culos, azuta a la afición, tiran de pull-ups Mételo Tommy bro, apero grullo, menos chanza, emais traballar Alcázar pone el ritmo, ven acá pa' callar Intempestivo, himno y landofino, hip-hop Artiendo está el carito, quiero un grito, hey yo Simi, simi, ya, simi, ye, simi, yo De inglés ni puta idea, pero mola que no Jaén está en la casa, puto llano soy yo La mierda más soronda de Bikini a New York Simi, simi, ya, simi, ye, simi, yo De inglés ni puta idea, pero mola que no Jaén está en la casa, puto llano soy yo La mierda más soronda de Bikini a New York Alcázar Sound, Chipirón, sonido champión La gresca más en forma, más molonga, más top Little Sound y J.Com, puto llano, hey yo Reggae parte en paladas, flor que le follen a Pox No diggiri, big bariri Onguetorri, bienvenido a to'l que quiera venir Buena vibra, buen sonido, chulo, pedigrí Meloma, quinógeno, genuino, rollo Dr. Dre Di que sí, di que sí Dispuestos a compartir Versus la murga de verano, aquí tenéis nuestro hit Alcázar Sound, My Click, de Norte a Sur V da City, Andalucía, Euskal Herria, Gigi Simi, simi, ya, simi, ye, simi, yo De inglés ni puta idea, pero mola que no Jaén está en la casa, puto llano soy yo La mierda más soronda de Bikini a New York Simi, simi, ya, simi, ye, simi, yo De inglés ni puta idea, pero mola que no Jaén está en la casa, puto llano soy yo La mierda más soronda de Bikini a New York Alcázar Sound, J.Kano Little Sound, Donostia Jaén Conexión Puto llano, tío Gigi, 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 puto llano, tío Gigi, 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 Gigi